68 votos a favor y 32 en contra. Se alcanza el mínimo de 60 votos. Se aprueba el proyecto de ley. Un acuerdo bipartidista no es algo común en el Congreso últimamente, pero en este proyecto de ley, republicanos y demócratas se unieron para que Estados Unidos pueda competir con la tecnología china. En porcentaje del PIB, gastamos menos de la mitad de lo que gasta el Partido Comunista Chino en investigación básica. Dependemos de naciones extranjeras para el suministro de tecnologías críticas como los semiconductores que nosotros mismos inventamos. De hecho, la participación en el mercado de la fabricación de semiconductores estadounidenses ha caído de un 37% en 1990 a un 12% en la actualidad. Recientemente, la de chips dejó en evidencia las vulnerabilidades de la cadena de suministros en Estados Unidos. El nuevo proyecto de ley contempla una inversión de 50 mil millones de dólares en el desarrollo y la fabricación de semiconductores. Además, 29 mil millones para inteligencia artificial y ciencia cuántica a cargo de la Fundación Nacional de Ciencias y 52 mil millones para programas de investigación. Será un enorme esfuerzo de unos 250 mil millones de dólares en total para reducir la dependencia estadounidense de los productos chinos y la mayor parte se desenvolverá durante los primeros cinco años.